Hoy día contra la tortura efeméride marcada por la muerte de José Arregui en la prisión de Carabanchel después de haber sido torturado durante 10 días en dependencias policiales. Pero la de José Arregui es un caso más entre los miles y miles de casos que se han dado en Euskal Herria durante décadas. Tanto informes como el gobierno vasco, recientemente también el gobierno de Nafarroa, evidencian o certifican que al menos 5.400 personas han sido torturadas en el Estado español o en Euskal Herria. Esa cifra por sí sola certifica, por una parte, que el Estado español ha utilizado la tortura contra el independentismo vasco, que lo ha hecho de manera impune y que lo ha hecho de manera sistemática. Ha creado todo un entramado, todo un sistema basado en la impunidad y podemos decir que en el Estado español ni se ha perseguido ni se ha juzgado la tortura. En la mayoría de los casos, en la práctica totalidad de los casos, los torturadores, los responsables policiales y los responsables políticos han salido impunes y en algunos casos incluso han sido también condecorados. Todo ello hace de las personas torturadas víctimas de segunda categoría. Y a nuestro entender, desde Euskal Herria Bildu, tal y como estamos comprometidos con un futuro de paz y de justicia y de convivencia, creemos que las personas torturadas también han de ser reconocidas como tales y que todas esas personas merecen tener su verdad, su justicia y su reparación. Desde Euskal Herria Bildu seguiremos indudablemente trabajando en ello.